Estamos buscando trabajo en un momento en el que las oportunidades escasean. Ahora mismo hay muchísima más demanda que oferta. Eso quiere decir que tenemos mucha competencia y que por lo tanto es fundamental que nuestro currículum sea atractivo. Para ello, la formación es una pieza fundamental. Las nuevas tecnologías, los idiomas, nuevas fórmulas de empleo son indicadores que harán que no parezcamos nunca un trabajador obsoleto. Es interesante que tengamos dos o tres perfiles profesionales diferentes para que así podamos multiplicar nuestras oportunidades. Además, es muy recomendable estar siempre en continua formación, no solamente cuando estemos buscando empleo, sino cuando también lo tengamos, para que nuestro currículum sea cada vez más rico. Gracias. Gracias. Gracias.